hola amigos como están espero que se encuentren bien acá estamos en el centro de santa lucia cotsumalguapa para un saludo cordiales a todos los lucianos que están por ahí si desean ver su como ha avanzado el municipio más que todo aquí en la municipalidad que está cerca el parque pues ahí lo vamos a darle la cámara para que ustedes vean bueno amigos así como pueden ver aquí se encuentra en estos momentos aquí en santa lucia cotsumalguapa en el parque se pueden ver así el municipio también aquí está el coleman en la municipalidad aquí se pueden ver ahí están puestas personas haciendo sus rutinas diarias otros comprando preocupado lo que lo que va a ir a traer espero que les guste es amigo de las personas que están por ahí no quieren ver cómo está acá pues así por el momento así estaba otras personas también que son de otros países quieren ver el lado más para acá de nosotros de los guatemaltecos algunas partes también así se encuentra esta área nosotros por acá andamos haciendo un mandadito y pues aprovechando el tiempo del momento también entonces le puse a hacer un vídeo para acá vamos a correr van a seguir adelante bueno seguimos aquí ya bajé de ahí donde estaba estaba en el kiosquito que se mantiene por acá ustedes pueden ver ahí fíjate que ahí están va para otro otro va a pasar uy aquí cargado permítanme se grabó este muchacho que tal muy bien aquí paseando si viste muy bien aquí de dónde es aquí es Andalucía aquí es Andalucía su aguapa dios lo pague amigo igualmente cuidado pues aquí andamos viendo por acá eso para que ustedes miren ahí va como está aquí ya que el está pidiendo algo ahí no sé para que lo utiliza pero al menos ahí se lo di aquí andamos grabando esta parte espero que les guste ahí lo que ando haciendo acá por acá la parte de la iglesia también aquí vamos a ver vamos a enfocar un poco ya para que ustedes vean ahí va como se encuentra el parque de Santa Lucía de Cozumalguapa como se encuentra el parque de Santa Lucía de Cozumalguapa no nos acercaremos mucho con las personas al tablero hay personas que les gusta que los graben y hay personas que no entonces trataremos de estar lo más lejos posible y eso nomás para que ustedes vean amigos saludos ahí a todos los que nos ven bendiciones ahí en lo que hacen en su casa en su familia y también para que vean ahí va si espero que se encuentren bien buenas tardes vamos para allá bueno amigos quería grabar un poco de la iglesia pero por lo parecido por lo que parece más que todo creo que está cerrado entonces no puedo entrar pero le voy a mostrar aquí aquí de afuera campero porque ah creo que si no sé si está abierto ahí bueno voy a intentar entrar a ver que en este lado no sé si está cerrado no sé si está cerrado no sé si está abierto yo creo que yo creo que si está abierto cerrado la puerta de la iglesia pero entre por aquí no sé si quiera acercarlos un poco más no se quiere grabar acá para que ustedes vean más de cerca la iglesia como les digo para las personas que estamos aquí en el área de Santa Lucía por otro, lo que es el jabalí pertenece a este municipio es lo que es una aldea y para las personas que quieren ver como está acá entonces eso es lo que andamos mostrando bueno, quería entrar pero como se ve ahí está cerrada la puerta no se puede ver, entrar más que todo como les dije bueno, saludos a todos ahí que nos ven no sé por dónde llegan a ver estos videos, no sé en qué país miran también, espero que sus comentarios que nos digan en qué lado nos miran bueno, enviarle un saludo después a ustedes dirán entonces, que andamos me voy a mover creo que para otro lado, para la calzada a ver cómo está también y así porque hay lados que está cerrado o a veces tiene música y nosotros ustedes compren que no podemos grabar si hay música porque copyright que nos ponen ahí así andamos para allá bueno, creo que aquí hay otro señor que necesita algo pero vamos a dejar algo ahí para eso estamos bueno, creo que vamos a seguir para allá y le vamos a dejar algo de este señorón que está aquí miren ustedes pueden ver su situación cómo está para la coca buenas para ir para la coca aquí vamos le dejamos algo ahí entonces ya vamos a ir más para allá como les digo, espero que les guste esto así ando la gente acá la gente de Luciano saludos a todos los que nos ven mucho bueno, aquí voy a bajar esto y voy a seguir al otro lado bueno, aquí estamos en una área lo que es la terminal amigos voy a grabar esta parte para que ustedes vean vamos a ir un poco para allá a ver si no nos dicen nada ustedes van viendo ahí ando los copanos mira ahí miren ahí cómo vamos para adentro están los terminal de buses así se encuentran aquí en Guatemala las cosas así es, así estamos todos aquí entonces espero que se encuentren bien eso es para todos los que nos ven por ahí estamos usando un poco de acá espero que les guste esto que estamos enfocando para que no crean su tierra y para toda la gente también saludos a todos Centroamérica México Unión Americana para eso estamos haciendo eso por ahí vamos vamos a dar la vuelta y vamos a ir a la calzada donde les prometí y iremos allá también bueno ya saldremos de aquí bueno esto fue todo para ustedes que están viendo aquí esta área es la terminal y iremos saliendo de aquí y iremos a otra parte de la calzada ustedes van viendo ahí y iremos para la salida y yo ando en una motocicleta iré despacito para no ir tan rápido ahorita nos iremos a la calzada amigos espero que les haya gustado este video y que lo estén siguiendo viendo y lo vamos a apagar un poco aquí entramos a la salida bueno amigos aquí nos encontramos en la calzada aquí de septiembre por lo que ven aquí va a ser la finalización del video les voy a decir adiós a todos y así como lo ven ahorita creo que está muy silencioso en la ciudad si se mantiene pero como nosotros no venimos aquí seguidos vengo del jabalitos pero como les digo Valaldía es para le pertenece a este municipio de Santo creo que estamos viendo para acá espero que les guste y así se encuentra ahorita la calzada un nuevo video parte más lejos porque como ya voy a tener que nacer este video espero que les guste lo que les mostré para todo entonces y espero sus comentarios y like y usted lo que quiere que sea es Harvard y aquí yo ya aquí yo hasta aquí no más llego y para llegar a este video y muchos saludos a todos que Dios que los bendiga a todos los que nos regalan su tiempo para ver nuestro video o sea como sea pues es un tiempo que uno se hace para ver esto espero que se encuentren bien al lado de su familia y todo eso entonces para mi fue un gusto pues mostrarles esta parte estas partes del municipio no fue todo porque solo unas partes que estoy mostrando y espero que les guste a ustedes y bendiciones ahí donde quiera que se encuentre saludos a todos fuerte abrazo y como le dije entonces nos veremos en un próximo video primeramente Dios y bendiciones un próximo video Gracias.